Oye, diputado, por cierto, leía que hay un intento de iniciar un proceso por antisemita y misógino contra Vicente Fox, el cabeza hueca, como le llamas tú. ¿De qué se trata esto? Tengo un expediente ya bastante voluminoso porque Fox ha estado, él sí cometiendo violencia política de género, injuriando a nuestra compañera Claudia Seinbaum Pardo, faltándole al respeto permanentemente extranjera. Él, que no era mexicano cuando aspiró a la presidencia, tuvieron que hacer una reforma constitucional porque cuando él se abrió el camino, ser hijo de padre o madre extranjero no te hacía mexicano. Tenías que ser hijo de padre y madre mexicanas. No era el caso de él y cambiaron la constitución para que fuera padre o madre mexicano y con eso ya podía ser mexicano a nacimiento. Él, que era extranjero en sentido constitucional, hasta que hicieron esa reforma para que pudiera llegar a la presidencia, se atreve a decirle extranjera a Claudia Seinbaum Pardo, que es mexicana por los cuatro costados, antisemita, le dice cosas verdaderamente insolentes de violencia política, de que es el puro parapeto del observador, que él es el que manda. Cosas muy desagradables, pero también reitero que se inscriben en lo que es violencia política de género. Y como se lo sigue en tribuna, ni una mujer de Acción Nacional ha dicho nada del tema, según muy feministas, pero cuando tocan a una compañera que es del movimiento, entonces se hacen que no ven. Bueno, ayer mismo, gritándome estas cosas, te digo, desde las curules de Acción Nacional, desaforadas ahí las diputadas panistas, y ahí su enorme hipocresía, no encuentran incongruencia en ese tipo de comportamientos. La hipocresía es su divisa, como dice el compañero presidente. ¿Y a dónde iría este expediente que estás armando contra Vicente Fox? Al INE, al INE, para que lo manden a hacer unos cursos y lo sancionen. Ya él no va a hacer nada, está decrépito y además ya no tiene ningún camino político. Pero que quede el precedente de que lo que está haciendo es ilegal y de que lo que está haciendo es injurioso y violencia política de género contra la compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Esa sí es de manual. Lo que dice que es violencia política de género, el manual del INE, eso es lo que está haciendo Fox contra nuestra compañera Sheinbaum Pardo.